Estamos con Paul Martín, fundador y CEO de Rand Network, una app que busca facilitar el acceso a la generación Z, al mundo DeFi, de las finanzas descentralizadas. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues nada, yo ganas de aprender de ti, de que nos cuentes un poquito. Primero, oye, para ubicar a todo el mundo, ¿qué es Rand Network? ¿Qué hacéis? ¿Qué problemas solucionáis? RAM básicamente es una aplicación móvil en la que básicamente traemos DeFi o traemos finanzas descentralizadas hacia el usuario mainstream de una manera muy fácil y de una manera divertida. Es decir, estamos básicamente encarados a la gente joven, a GenZ, en el que básicamente ofrecemos productos para que rendibilicen su dinero, es decir, generen intereses a partir de su dinero, pero de maneras que para ellas tengan sentido, con básicamente dos productos principales, que son nuestros vols públicos y nuestros vols privados. En los que en los dos lo que se hace es generar intereses, pero por ejemplo en los públicos se hace con todo el mundo de la plataforma, todos juntos, se deposita dinero. Nosotros generamos intereses a través de estrategias de creación de interés, o sea, básicamente haciendo liquidity providing en diferentes money markets, en varias blockchains. Y básicamente después a final de semana cogemos todos los intereses generados y los distribuimos en forma de premios a muchísimos ganadores. Entonces, eso tiene el componente viral de que tú no necesitas, o sea, si tienes poco capital puedes bloquearlo ahí y puedes bloquear, por ejemplo, mil dólares y tener la posibilidad de ganar diez mil. Si no ganas, siempre puedes sacar tu depósito de vuelta, porque lo que nosotros distribuimos siempre son los intereses generados. Y entonces después tenemos los privados, que es básicamente cómo podemos conseguir objetivos comunes que tengamos con amigos, familia, conocidos o hasta comunidades enteras, ¿vale? Podemos bloquear el dinero durante el periodo de tiempo que nosotros decidamos, nosotros generamos intereses en piloto automático para ti y entonces a final del periodo puedes coger todos los intereses y usarlos por lo que quieras, ¿vale? O sea, básicamente estamos haciendo todo el proceso de curva de aprendizaje o de qué necesitarías para poder hacer estas estrategias de creación de interés, llevarlo de manera muy, muy simple para este usuario mainstream, básicamente. Hola, es muy interesante, me parece muy curioso eso, ¿no? ¿Cómo animas a que la gente invierta en esa bolsa de dinero y luego reparte la parte como del premio final? ¿Por qué sale la teoriedad? ¿Por qué habéis querido meterle ese puntillo de que al final en los intereses se los lleve uno? Yo te digo, en los privados los intereses se puede decidir, es decir, el creador de ese bol privado puede decidir si todo el yield se va al administrador, se va repartido entre ellos proporcionalmente o se reparte a un ganador o dos escogidos de una manera ronda. Es decir, básicamente gamificamos esta parte para hacerlo para que el usuario decida lo que quiera y en los públicos básicamente lo que tenemos es que lo que estamos trayendo es una manera de que gente que no tenga tanto dinero pueda tener algún sitio en el que sacar algún income que sea sustancial. ¿Por qué pasa? O sea, tenemos muchísima gente que no tiene muchísimo dinero o gente joven entre 25-30 años que no tiene muchísimo dinero y que no tiene sentido para ellos bloquear lo poco que tienen a un periodo muy largo a una tasa de interés baja. Pero sí que tiene sentido para ellos bloquearlo para tener la posibilidad de ganar un premio. Mola, mola. Como poco es una apuesta interesante. ¿Cómo conseguís vosotros generar estos intereses para el dinero que tenéis ahí? ¿Qué tipo de estrategias utilizáis? O sea, nosotros básicamente lo que hacemos es actuamos de market makers. O sea, en un mercado normal siempre tenemos compradores, vendedores y una persona en medio que son los market makers. Que se aseguran que cuando estos compradores y esos vendedores no se ponen de acuerdo en un precio, compran y venden en los dos lados para que el mercado no se pare. ¿Vale? Para que siempre sea líquido y para que no se pare el mercado. A nivel descentralizado no puedes tener una gran empresa poniendo dinero. Pues lo que nosotros hacemos básicamente es, lo que hemos creado son pools de liquidez, por ejemplo, en las que nosotros es donde trabajamos. O sea, tú por ejemplo, si quieres cambiar tus bitcoins por Ethereum a nivel descentralizado, no se los cambies directamente a una persona. Se los cambies a una pool de liquidez. Porque lo más probable sería que tú el martes a las 2 de la tarde, cuando quieres cambiar tus bitcoins a ese preciso momento, a ese exacto precio, lo más probable es que no haya otra persona en el otro lado esperando esa misma transacción. Entonces el trading sería muy malo. O sea, no sería escalable. Entonces lo que hemos creado es market makers automatizados, que son las pools de liquidez en las que, como por ejemplo Uniswap o Sushiswap, básicamente son bolsas de dinero en las que tienen los dos tipos de tokens en los que tú puedes hacer el cambio. Pues nosotros lo que hacemos es básicamente nos aseguramos de que esas bolsas de dinero siempre estén llenas. Y para hacer eso, la gente cuando hace el trade paga una comisión. Pues nosotros nos llevamos esa comisión. Ah, qué bueno. Vale, vale, vale. Mola. Me planteaba en algún momento si hacíais algo de staking y este tipo de cosas, ¿no? También, también. Sí, tenemos a la mayoría, o sea, tenemos varias estrategias. O sea, tenemos tres modos de estrategias. Uno es el que te he explicado. Otro es hacer lending en money markets que sean borrowing y lending. Es decir, gente que pide dinero y gente que se lo deja, ¿vale? Entonces, básicamente, pues nosotros ganamos intereses de las comisiones que pagan la gente que pide dinero. Nosotros actuamos en la parte del lending, la parte de dejar dinero del mercado. Y la otra, básicamente, es trabajar con partners que tenemos, como puede ser Celsius, puede ser Nexo, en las que trabajamos también con estrategias de hedge fund, pero que no gestionamos nosotros. Directamente gestionan profesionales, que son estrategias de hedge fund de siempre, de short y de long. Joder. ¿Y de dónde te salió la idea? Porque a mí me cuesta, o sea, es súper interesante, pero es complejo, ¿no? ¿Cómo has dado con esto para crearlo? O sea, es complejo, pero la idea te diría que no viene de muchas horas de complejidad, sino vienen del hecho de que yo tenía un problema. O sea, yo y unos cuantos amigos nos queríamos ir a vivir a Nueva York. Y en ese momento, pues bastantes de mis amigos no tenían tanto dinero. Yo estaba haciendo estrategias de creación de interés en diferentes protocolos. Obviamente, la mitad de mis amigos, pues, no entendía qué estaba haciendo y cómo estaba haciendo dinero con ello y no entendían nada. Entonces, en ese momento dije, imagínate que tengamos una aplicación móvil muy fácil de usar en la que todo lo que estoy haciendo yo, porque he pasado por esa curva de aprendizaje, lo podemos hacer todos juntos, depositar parte de lo que vamos cobrando al mes, por ejemplo, en este bote que tenemos todos juntos, generar intereses todos juntos por ese mismo gol que tenemos todos juntos, como en nuestro caso era, vale, pues vamos a bloquear dinero cada mes y a final de año todos los intereses que hemos generado los usamos para pagar el último mes de alquiler. Y entonces, en vez de pagar 12 meses de alquiler, pagamos 11. Ese era el gol desde el principio. Entonces, básicamente, pues, imagínate tener una aplicación móvil en la que pudiéramos hacer todo eso en piloto automático sin tener que aprender cómo funciona. La verdad es que la mayoría de gente no quiere porque ya tiene suficientes cosas durante el día como para ir a aprender cómo funciona DeFi, qué es DeFi y qué son todas estas cosas. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos es atraerlo, o sea, traerlo muy fácilmente. No, y bien traído, ¿eh? Porque lo bueno en vuestra web es que queda muy fácil. Yo creo que, además, ya no son los que introduzcáis a la gente del mundo DeFi, sino que, en cierta manera, estáis introduciendo a una generación entera en educación financiera, ¿no? Porque yo, al menos con 20 años, no se me ocurría hacer esto en ningún lado, ¿no? O sea, no tenías esa sensación de ahorro. ¿Tú crees que el mundo DeFi puede ser interesante para formar a nivel de educación financiera a toda la generación Z? O sea, totalmente. Yo pienso que, ya te digo, o sea, soy, como ya puedes ver, soy muy joven y todo mi círculo de gente es mi target, al final, al que estamos haciendo, target con RAN. Y los conozco muy bien. Y es un target de gente el cual no es como antes, sino que buscan muchísimas maneras de cómo hacer más dinero con sus ahorros. O sea, por ejemplo, el otro día fui a hacer una charla a una universidad y pregunté, oye, ¿cuánta gente de aquí tiene criptos? Que, obviamente, el 90% de los que levantaron la mano no sabían que compraban porque, obviamente, no tienen el tiempo como para poder informarse también, ¿vale? Y, prácticamente, el 60% de la clase levantó la mano y era una clase de diseño industrial. O sea, no era informática o economía, por ejemplo. ¿Vale? Me refiero que es algo que ya tiene muchísima, muchísima presencia en la gente joven, pero que sigue habiendo muchísima desinformación y, sobre todo, demasiado ruido como para que su toma de decisiones sea buena siempre. Qué bueno. ¿Y cómo va recibiendo el mercado todo esto? Es decir, más allá de tu círculo de amigos, que, imagino, tendrás a todos ahí utilizando RAN, ¿cuál está siendo la recepción del mercado? Básicamente, ahora lanzamos la aplicación final a finales de ahora de marzo, ¿vale? Pero, hasta ahora, hemos lanzado una beta, que la beta, la verdad, funcionó súper bien. Ahora tenemos 30.000 personas en Twitter, 20 largos en Telegram. Y, la verdad, que casi 25.000 personas probaron la beta, teniendo en cuenta de que está en una testnet, que no es muy, o sea, es jugable, pero poco, porque son tokens fake, consideramos que es un buen número, estamos contentos y, la verdad, pues, con muchas ganas de lanzar. Nada, pues, a por todas y a petarlo. Ya quería también, hablando un poco de todo este mundo de Web3 y demás, ¿cuál es tu visión? ¿Qué crees tú que aporta la Web3 que no tuviéramos hasta ahora? Opino que, básicamente, una de las primeras cosas es ownership a nivel digital. Por eso ya podemos hablar más luego con el tema de NFTs. Después, es el acceso a mercados y a money markets directamente, sin prácticamente intermediarios, ¿vale? O sea, a nivel de finanzas tradicionales, tenemos millones de intermediarios para poder actuar o hacer lo que sea. Y nosotros interactuamos con un intermediario, que ese intermediario actúa con otro y actúa con otro. En Blockchain y en Web3 podemos hacer todo eso, pero por nuestra cuenta es algo que creo que está muy lejos aún, porque, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es actuamos de intermediarios, pero solo con nuestros usuarios y para traerlo fácil. Porque sí que la descentralización es algo muy chulo, pero no es algo que vaya a suceder de una noche para mañana, ya que se necesita muy, muy bien educar a la gente de qué implica ser tú el ownership de todo lo que tienes, porque eso implica que también el seguro de todo lo que tú tienes eres tú mismo, ¿vale? Y la gente tende a no confiar tanto en sí misma. Ese es un buen punto, ¿no? Confiar en uno mismo. La verdad que no lo había pensado, pero tiene sus cosas. ¿Has hablado...? Dale, 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 Paul. No, no, digo, por ejemplo, como, o sea, confías en el banco porque confías más en tener el dinero en el banco a día de hoy, o la mayoría de la gente, confía más en tener el dinero en el banco que tenerlo bajo el colchón. No porque sea más cómodo el banco, sino porque crees que ellos lo van a guardar mejor que tú. Ahí está el problema. Y que si pasa algo, te van a cubrir. Eso es lo que aún no tenemos en DeFi y en Web3. Maneras en las que tú seas el 100% del custodio de tus fondos y básicamente que siempre, que básicamente no tengas ninguna manera de perder los fondos, ¿vale? Porque a día de hoy tienes que acordarte de tus private keys, etcétera. Que no puedes perderlas, ¿vale? Entonces, a día de hoy aún nos queda trabajo, aún nos quedan días, aún estamos early en esta parte, pero sí que pienso que le queda muchísimo recorrido. Has hablado de ownership y NFTs. ¿Cuál es tu visión sobre todo lo que ha pasado al respecto? Pienso que a los NFTs le queda muchísimo trabajo a nivel tecnológico para llegar a lo que, o al status quo o lo que se predica de que son los NFTs. Pero la verdad, o sea, que estoy súper, súper contento de cómo está el mercado, súper, súper animado por todas las cosas que van a venir. Pienso que este año van a jugar un rol importantísimo a NFTs, a nivel de NFTs con DAOs, inversión en proyectos en DAOs, con NFTs. La verdad que pienso que, bueno, las utilidades son infinitas. Y para dar una explicación, o una explicación que la verdad que es como yo lo explico a la gente que es un NFT, o como se lo he explicado a gente, a niños de 5 años, es un NFT básicamente, o sea, nosotros antes teníamos firmas, ¿no? Y una firma, teníamos una tercera persona que alguien firmaba, y venía una tercera persona y decía, sí, esto lo ha firmado Paul o lo ha firmado Corti, porque sé cómo firma, sé cómo la presión que hace en la pluma, ¿no? Y sé que esa es su firma. Entonces después, en Web2, tenemos básicamente una empresa como DocuSign que avala que nosotros somos los que hemos firmado. Que seguro que esa es nuestra firma porque DocuSign lo avala. Y básicamente ahora en Web3 lo único que tenemos es, en vez de tener una corporación avalando lo que nosotros hemos firmado, que por lo tanto hemos dicho que sí somos nosotros, tenemos básicamente toda una comunidad viendo que tú tienes un token que 100% está referenciado a tu número de wallet. O sea, básicamente un NFT se podría explicar como la siguiente evolución de qué es la firma digital. Y yo lo explico de esta manera porque si no la gente se tiende a pensar que un NFT es una imagen y no es una imagen. Un NFT pueden ser muchísimas cosas. O sea, ¿cuántas cosas puedes firmar? Prácticamente todo. Prácticamente todo le puedes pegar a una firma, ¿no? Pues pueden ser fotos, pueden ser cuadros, pueden ser música, puede ser muchísimas cosas, ¿vale? En los que tú puedes firmar y puedas hacer un tracking de si eso es tuyo o es de otra persona. Qué bien explicado. Yo, ha sido a gusto porque es verdad que todos estos conceptos son complejos de pillarlos cuando no los conoces. Paul, ¿qué oportunidades ves que todavía no están cubiertas y se van a cubrir en el corto plazo? ¿O hay oportunidad para crear negocios en el mundo DeFi? Muchísimo, muchísimo. A nivel DeFi se necesita, yo espero que alguien haga un money market brutal o potente a nivel con euro. A día de hoy prácticamente todos los money markets o la mayoría de dinero que se mueve es con stablecoins que están pegadas al dólar. Y primero, eso tiene un problema a nivel europeo que es, cualquiera persona que quiera después llegar al consumidor final, hay un punto de rampa de entrada que el consumidor final europeo siempre se va a tener que exponer al cambio de euro dólar, ¿vale? Entonces, necesitamos mercados que estén usando stablecoins de euro para que realmente no tengamos que hacer ese paso y tener que exponernos al cambio de currency, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a día de hoy ya hay, pero son muy pequeños. ¿Y qué pasa? Que cuando, si tú quieres hacer realmente volúmenes grandes o quieres realmente tener un proyecto que quieres llegar a muchísima gente, implica que al final vas a acabar moviendo volúmenes altos. Y si estás moviendo volúmenes altos en una pool de liquidez que tiene volúmenes bajos, lo que pasa es que tienes lo que se llama slippage, que es cuando tú quieres sacar el dinero, te dicen, vale, vas a sacar a un dólar. Pues lo acabas sacando a 1,2 o 1,3, que es el slippage. Básicamente, porque acabas tú teniendo el máximo control de lo que hay dentro de la pool. Y eso ni es descentralización ni es escalable, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que se necesita totalmente es un money market a nivel de euro, sin duda, como cosa. Bueno, buen apunte. ¿Y a nivel web 3? O sea, a nivel más allá de DeFi en todo este mundo, ¿alguna otra oportunidad que tú veas? Muchísimas, muchísimas. O sea, quedan muchísimas cosas por hacer. A nivel de, bueno, a nivel de NFTs está por explorar muchísimas cosas, más allá de colecciones de fotos. Después, a nivel de, por ejemplo, aseguradoras, a nivel de trabajando con DeFi, pero que realmente lleguen al consumidor final o consumidor mainstream. Aún le queda muchísimo. Y, básicamente, pues, a nivel de web 3 como overall, la típica foto, ¿no? De Sign, en vez de entrar a un sitio con tu cuenta de Google, pues pueden entrar a un sitio con tu wallet, ¿no? Con tus propias keys, etcétera. Pero ya te digo, pienso que es algo que tiene que pasar en años. O sea, es algo que veo de aquí a 4, 5, 6 años vista, no antes. Ya que, básicamente, tenemos gente muy poderosa, como empresas muy grandes, que o se van a adaptar o no se van a ir fácilmente, ¿vale? Ah, muy bueno, muy bueno. Quería preguntarte también, en vuestro caso, ya habéis levantado una ronda de inversión y habéis levantado tanto dinero, tanto de Venture Capital como con Único, si no recuerdo mal, y vais a hacer otra oferta pública de tokens, creo, ¿no? Querías levantar, o he leído una noticia, 2 millones y medio de euros. Entonces, lo que te quería preguntar es, primero, que me confirmes esto y no lo expliques, porque a lo mejor estoy explicando algo mal. Y luego, ¿cómo estructuras, cuando tú que lanzas un proyecto de este tipo, ¿cómo estructuras la inversión necesaria? ¿Cómo sabes a qué se lo tienes que pedir a un Venture Capital? ¿Cómo sabes a lo que tienes que ir al mercado? Porque tampoco me parece obvio y me parece interesante este enfoque mixto. Perfecto, buena pregunta. No, básicamente, nosotros ahora hemos levantado la segunda ronda hace muy poco. Ahora hemos levantado dos rondas con una inicial de un millón y otra de dos millones y medio. Ahora la última, que es la, bueno, casi dos millones y medio, que es lo que has dicho tú. Y respecto a las preguntas de cómo lo sabes, básicamente tienes que hacer un, o sea, te diría que tienes que hacer un esqueleto entero con un Excel de todas las cosas que necesitas hacer para desenvolupar el proyecto, para llegar a ese punto final. Es decir, tenemos que ser conscientes que cuando haces una startup, la mayoría de startups, o el 99% de las startups, los primeros dos años no son rentables porque necesitas asumir, o sea, y amortizar todos esos costos fijos y variables a primer plazo que para después pasar lo que sería el break-even, ¿no? Entonces, tienes que ser consciente de hacer un plan de lo que te va a costar primer año, dos, toda la gente que necesitas, todas las campañas que necesitas para llegar al objetivo final. ¿Y cuál es tu objetivo final? Pues tener 50.000 usuarios. Y que esos 50.000 usuarios estén poniendo 600 euros de media para estar moviendo tal, porque a partir de ese momento ya seremos totalmente rentables, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando levantas rondas, eso es una de las cosas que tienes que explicar, el hecho de, ¿vale? ¿Por qué quieres levantar tanto y qué vas a hacer con el dinero? ¿Vale? Y es una de las cosas que se explica en el Venture Capital. Entonces, básicamente, nosotros estamos levantando ahora con mayoría de Venture Capital, con muchísima gente de alrededor de todo el mundo, la verdad, con muchísimos inversores de Singapur, de Londres también, de aquí de España también. Y ahora, básicamente, vamos a salir con nuevas rondas, que aún no puedo explicar, pero que en muy poco, pues también saldrán al público. ¡Qué bueno! Y una vez que sabes ya las cantidades que necesitas, para mí la duda es, ¿qué le pides a un Venture Capital? Es decir, ¿hay partidas que se las pides a un Venture Capital y el resto lo dejas en el ícono? ¿O todo lo que es recursos lo pides a Venture Capital y todos los tokens los vas a utilizar para otra cosa? Como lo que sería totalmente perfecto, y para lo que se usa un Venture Capital al principio, es cómo puedes tener gente que te apoye a nivel financiero a corto plazo, cuando aún no tienes suficientemente comunidad, como para que sea totalmente la comunidad quien te apoye financieramente, ¿vale? Eso a nivel de Web3. ¿Qué pasa? Que la mayoría, bueno, la mayoría, absolutamente todos los proyectos, a no ser que seas un influencer quien estés empezando el proyecto, vas a empezar con muy poca comunidad al principio. Como vas a tener poca comunidad, es normal que la comunidad no te pueda pagar toda la financiación que tú necesites, ¿vale? Entonces tú lo que haces es acudir a esos Venture Capitals, que son esas personas que creen en ti al principio, cuando no tienes aún esa comunidad, pero que es ideal que a la que empieces a tener esa comunidad acudas lo menos posible a inversores privados y puedas dar a tu comunidad. Primero porque si estás haciendo con tokens, descentralizas muchísimo más el token. Y eso como más personas o más manos tengan el token, muchísimo mejor. Y segunda, que estás recompensando al final a tu usuario final, que es lo mejor, que es cómo puedes hacer, y es lo chulo también que tenemos, es cómo podemos hacer que nuestros inversores y nuestros usuarios sean los mismos. Qué bueno, qué bueno. Y ya una pregunta, y esto sobre todo viendo lo joven que eres, tío, tú cuando te acercas por primera vez a todo este mundo, ¿cómo te recibe los Venture Capital? Porque claro, yo imagino, yo te veo y digo, este chal me da mil vueltas y muchas cosas por todo lo que estás contando, pero es muy joven, ¿no? Me sorprende. ¿Cuál ha sido la reacción que has tenido? O sea, yo, mira, por ejemplo, yo empecé emprendiendo cuando tenía 16 años, ahora tengo 20. O sea, empecé emprendiendo cuando tenía 16, hacía dropshipping, cuando dropshipping no había ni empezado. Pero, y básicamente, a nivel de Ventures, te diría que es la capacidad que tienes de que, cuando eres joven, o sea, cuando eres joven es lo que yo les digo a todos mis amigos, tienes un superpoder. El superpoder es que estás jugando contra el 99% de tus compañeros, que la mayoría de ellos no van a hacer lo que tú vas a hacer y solo que lo hagas un poco bien, ya resaltas muchísimo. ¿Por qué? Porque eres muy joven. O porque se acuerda todo el mundo de mí, por ejemplo, a veces cuando hago reuniones, pues por lo joven que soy, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso muchas veces te puede jugar a favor y muchas veces te puede jugar en contra. Es decir, te puede jugar en contra con la parte de la nivel de experiencia. Y para mí, la manera de solucionar eso es la sinceridad desde el primer momento y la transparencia. Es decir, yo soy muy transparente contigo, te digo que la experiencia no la tengo o la tengo en poca parte, aunque una persona de 50 o 60 años tendría muchísima más, pero tengo muchísimas ideas frescas, muchísima idea del ecosistema y sé cómo funciona la tecnología. Entonces, al final yo pienso que es, siendo joven tienes que encontrar muy bien cuáles son tus puntos fuertes, pero que tus puntos que no son tan fuertes no los escondas. Porque no esconderlos te da el poder de que la otra persona con la que hablas sea consciente de que tú eres consciente de tus puntos que no son tan fuertes y que saben que tú en esos puntos que no eres tan fuertes vas a pedir ayuda o vas a ayudar de gente que sí que es fuerte en esos puntos, ¿vale? Entonces la gente está tranquila en ese momento. Qué bueno. Aparte, imagino yo que ser tan joven en un mercado tan nuevo como Web3 te da el poder de que vas a pensar ideas que otra gente no seremos capaces de pensar porque estamos muy condicionados, ¿no? ¿Tú crees que esto es algo que los fondos lo valoran, la capacidad de disrupción que tú puedas tener? Totalmente, totalmente. Es decir, yo totalmente pienso que hay inversores que... Hasta te diría que hay muchísima gente de inversores y hasta yo lo haría en un momento si fuera capaz de dar apoyo a gente, ya no tanto por el proyecto, sino por la persona. Porque quieres apoyar a esa persona porque, hey, si no funciona este proyecto, sé que esta persona no va a parar en los siguientes 10 años. Y seguro que cuando haga otro proyecto me va a tener en cuenta y me va a decir, quieres venir, ¿vale? O sea, a veces, totalmente hay veces que la... O sea, y ya no a veces, te diría totalmente, al principio de empezar un proyecto la mayoría de cosas que diseñas o están mal o aún no sabes cómo vas a hacer muchas partes. Yo lo pienso así, es decir, tú cuando tomas una decisión en cualquier cosa a nivel de un proyecto es como si hay nueve puertas y solo hay una buena. La probabilidad de equivocarte es muy grande, es la mayoría, ¿vale? Entonces la gente es consciente de eso, los inversores son conscientes de eso, trabajan cada día asumiendo riesgos de este parte. Y al principio estás invirtiendo más en la persona y en la capacidad que crees que tiene esa persona de poder resolver esos problemas para llegar a la puerta que es la buena, que realmente el proyecto y los fundamentales del proyecto. Porque al principio no lo están, no son tan sólidos esos fundamentos hasta que cuando empiezas a tener tracción. Eso ya es otra cosa. Qué bueno, toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Ya para acabar, Paul, nos vamos a poner a futuro año 2045, 20 y pico años desde ahora, que más o menos es 20 y pico años desde la explosión de la burbujalas.com, que tú no la, el resto de entrevistados la vivieron, tú serías muy joven de aquella. Pero es un poco, para mí es un tiempo suficiente como para que se desarrolle toda esta tecnología, ¿no? En 20 y pico años pasamos de la burbujalas.com a que ahora web es algo totalmente mainstream y hay muchos negocios. Desde ahora, 20 y pico años, ¿cómo ves tú? O sea, en clave casi de ciencia ficción lo que te gustaría que pasara, ¿cuál es tu visión a futuro? ¿De cómo va a llevar el mundo DeFi y el mundo web 3 al año 2045? Sinceramente pienso que va a tener muchísima inclusión en la que vamos a estar usando DeFi y vamos a estar usando cripto cada día y absolutamente prácticamente todo el mundo. También NFTs en esa parte también, DAOs también. Estamos viendo nuevas formas de montar organizaciones totalmente diferentes a las estructuras que tenemos hoy en día. Que, mira, bueno, teniendo a Cristina hoy es perfecto para hablar con ella porque es una crack en eso. Y la verdad es que pienso que muchísimas cosas, que vamos a estar usando cripto cada día sin ni saberlo. O sea, la mayoría de gente que lo... Y al final es lo que tenemos que hacer. O sea, es decir, necesitamos tener productos que estén usando cripto en el back, en el backend, pero que a nivel de frontal y a nivel de experiencia de usuario sean muy fáciles de usar, ¿vale? Y yo pienso que vamos a seguir, o sea, vamos a tirar por esta ruta. ¿Y tú crees que seguirá habiendo monedas tradicionales? ¿O todo esto tiene la capacidad de irrumpir el mercado de forma que algún día deje de existir el dólar, el euro, o sea, en una pieza de museo? O sea, es decir, todo lo que es la parte fiat o las monedas de los gobiernos está visto que a cada X años o siglos las monedas cambian. O sea, el dólar no hace tanto que está implementado, ¿vale? Entonces, sí que pienso que va a haber un cambio, pero el cambio no viene de que los gobiernos vean que ya no pueden hacer nada, sino viene de la parte de decidir trabajar con ellos, ¿vale? Es decir, lo de estar en un lado o en otro y a ver quién gana, eso no va a funcionar, básicamente, porque el gobierno y los gobiernos van a tener muchísimo más poder que la gente que estamos en Web3, que a día de hoy se mueve muchísimo dinero, pero tampoco hay tanta, tanta gente. Entonces, por eso es necesario que, o sea, si el cambio se va a hacer, se necesita ayuda por las dos partes y trabajo por las dos partes, ¿vale? Vale. Y para acabar un poco en esta línea, ¿cómo ves tú que todo esto que trae Web3, descentralización, participación y demás, pudiera encajar a futuro con los gobiernos, ¿no? Porque para mí tiene mucho sentido y es lo que a mí como ciudadano me gustaría poder hacer en un gobierno, pero no lo puedo hacer a nivel de país, lo puedo hacer en un DAO, como tú dices, pero no puedo tener ese nivel de participación en mi gobierno. ¿Tú crees que estas ideas se van a importar a los países o a regiones o a ver algo? Mira, la verdad es que he hablado con esto más, con muchísima gente. Lo que tienen, por ejemplo, una DAO es que tú tomas las decisiones y todo puedes ver absolutamente de una manera transparente quién hace qué, o qué hace K, o qué se decide. Entonces, se tendría que ver realmente, porque ya te digo, no tengo una solución a eso, porque cuando lo piensas a nivel de teórica, es muy bonito el hecho de poder pensar, vale, vamos a tener un gobierno en el que absolutamente todo el mundo pueda ver lo que pasa y pueda tomar decisiones sobre lo que pasa. Pero eso a nivel práctico realmente no es práctico, no tiene sentido. Básicamente porque nosotros, con cualquier empresa, seguro que vosotros, o sea, tú también, absolutamente cualquier persona, cuando quieres ir de A a B, a veces tú sabes que quieres ir de A a B, pero no sabes cómo llegar a B aún, pero antes de llegar a B tienes que pasar por C. Entonces, toda la información, dar toda la información de golpe a gente que entiende información de maneras distintas, puede ser muy peligroso. Porque tú podrías ver, vale, el gobierno quiere hacer eso, porque tiene un objetivo final que es bueno para todos, o una empresa, o lo que sea. Pero tú como no ves el objetivo final, y solo ves el primer paso, no entiendes el sentido que tiene, ¿vale? Entonces, se necesitaría dar tanta, 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 tanta información a todo el mundo para que todo el mundo lo entendiera absolutamente todos los pasos a futuro que se quieren hacer, que sería, la verdad, a día de hoy, muy complicado hacer. Muy buen punto, es verdad. Es la complejidad y que cada uno está a su película. Paul, muchas gracias por contarnos todo esto. Esto ya para acabar, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde pueden probar RAND? ¿A dónde quieres que vaya la gente después de escucharte? Que nos sigan todos en RAND Network, en Twitter o en Telegram. Y ahí, básicamente, estamos sacando toda la información, todas las siguientes cosas que vamos a lanzar hasta, básicamente, finales de marzo, cuando lancemos la aplicación. Y nada. Venga, perfecto. Pues todos a seguir a RAND, y en marzo a probar RAND, que mola, que mola mucho. Paul, muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Muy bien. Ok, chao, chao.